Sos como el sol que me calienta En el verano Y yo pendiente 24-7 al año Siempre esperando por ti Pero no somos nada Como series de una sola temporada Espero que sepas que quiero una saga Contigo a mi lado Busco un lugar Más que en una historia En tus publicaciones En tus pensamientos y en tus emociones Me quiero arriesgar Me haces viajar Cada mañana Me haces tan feliz Cuando estás aquí No quiero que te vayas Me haces sentir Que no falta nada Desde que descubrí Que el cielo para mí Se encuentra en tu mirada Descubrí el paraíso Cuando hizo conmigo lo que quiso Bailando hacia abajo contra el piso Una y otra vez Una y otra vez De una me enamoré Y re loco me quedé Por tus ojos, por tu boca Y el perfume de tu piel Por tu cuerpo, tu figura Tu ternura, tu locura La aventura y el pecado Que nos gusta cometer Me haces viajar Me haces viajar Cada mañana Me haces tan feliz Cuando estás aquí No quiero que te vayas Me haces sentir Que no falta nada Desde que descubrí Que el cielo para mí Se encuentra en tu mirada De latino Perse Records De Chupix De gira De Paraguay La nueva era Busco un lugar Más que en una historia En tus publicaciones En tus pensamientos Y en tus emociones Me quiero arriesgar Me haces viajar Cada mañana Me haces tan feliz Cuando estás aquí No quiero que te vayas Me haces sentir Que no falta nada Me haces sentir Que no falta nada Desde que descubrí Que el cielo para mí Se encuentra en tu mirada Busco un lugar Y quiero llegar A hacer algo más No quiero que te vayas 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 No quiero que te vayas